Hola, ¿qué tal? Nos acompaña Vicky Ibarra, la candidata del PRI a la Diputación Local por el 4º Distrito. Maestra, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Platíquenos cómo se siente en estos primeros días de campaña rumbo al Congreso de Tamaulipas. Pues mire, la verdad que ha sido, por lo corto de la campaña, muy... pues muy... tenemos muy saturadas las actividades, pero contenta porque les digo que hasta ahorita pues toda la gente con la que he podido platicar me ha escuchado con atención. No han comprometido su voto, pero sí me prestan la atención y pues yo estoy muy agradecida con la gente por eso. ¿Quién es Vicky Ibarra para que la gente de Reynosa la conozca? Bien, mire, soy maestra de Educación Primaria, que en realidad trabajé muy poquitos años y cuento con dos licenciaturas, dos maestrías y una certificación en competencias docentes y trabajé por 38 años en Educación, 32 de los cuales le dediqué al CETIS 71. Ya soy maestra jubilada, pero estuve 32 años ahí en el CETIS con... siempre muy activa. Les digo que creo que no fui la mejor maestra, pero sí muy comprometida con lo que siempre hice y siempre colaborando para que mi escuela siempre fuera creciendo. Ahorita es el plantel más grande del Estado, del norte del Estado, de la ciudad y creo que de alguna manera yo puse siempre mi granito de arena para que eso pudiera ser posible. Hace unos días escuchaba los comentarios de algunos candidatos que iban a hacer visitas casa por casa, pero realmente esta campaña es muy corta. ¿Sí alcanzarán a visitar todo el distrito? Tal vez no todo el distrito, pero bueno, está participando también mi suplente en los recorridos, pero sí lo hemos hecho, ha sido una campaña muy intensa, he subido a los camiones, he visitado calles comerciales, he estado en la mayoría de los tianguis y sí, pues muy saturada de actividades todo el día, pero esa es la intención de poder hacer contacto directo con el ciudadano. ¿Cuáles son precisamente las peticiones de la comunidad en torno a esta campaña? Mire, el grueso de la gente habla sobre la inseguridad que estamos viviendo y bueno, pues hemos pasado por calles muy, muy deterioradas, fugas de drenaje que hemos tenido que rodear para poder llegar a la gente, pero la principal petición de la gente es que quieren ya tranquilidad, quieren seguridad en nuestra ciudad. ¿Cómo se puede apoyar desde el Congreso del Estado a que Reynosa sea una ciudad más tranquila, a que tenga un desarrollo más sustentable? Mire, tenemos por ahí una propuesta, ahorita lo que está muy disparado son los delitos del fuero común, los negocios pequeños, los medianos, pues todos dan atención, pero todos están bajo llave, las casas nuestras están bajo llave. Todos los días platicamos con alguna persona, algún familiar que ha tenido algún evento que tiene que ver con asaltos a sus casas, a sus carros y bueno, tenemos por ahí una propuesta que queremos llevar al Congreso que es que nuevamente vuelvan las policías de barrios en la que se integren Ciudadanos a través de Comités Ciudadanos para que de esa manera, pues creo que el ciudadano es el más interesado en resguardar, claro que su vida, pero sus bienes también. Sí, está muy de la mano porque precisamente la Canacintra acaba de informar que pues algo que no permite avanzar como se quisiera es precisamente la inseguridad. Entonces sí tenemos que estar muy puntuales en las acciones que tengan que ver con esto y alzar la voz en el Congreso para que no sea solo una promesa de campaña. Yo no sé si recordemos que hace tres años, pues esa fue la principal bandera también de los candidatos y se iba a acabar la seguridad, se iba a controlar y no solamente no sé contra no, sino que está disparada la inseguridad. Quedan aproximadamente 30 días de campaña. ¿Cuál es el reto de aquí a los siguientes días, a las siguientes semanas? A todos los ciudadanos del cuarto distrito, a todos los sectores, esa es la intención. ¿Cómo convencer precisamente a un ciudadano que cada vez se le hace un poco más complicado creer en la política? ¿Cómo convencerlo? Bueno, la verdad que no ha sido tan sencillo y de hecho pues yo estoy participando en un partido, soy la propuesta de un partido que ha tenido muchos señalamientos, pero yo les insisto, hay mucha gente que me conoce, yo he trabajado mucho por los ciudadanos, por la gente que necesita y yo creo que todo el que me conoce hasta ahorita sabe que soy una persona muy comprometida, no hago promesas, hago compromisos y hasta ahorita no se ha cumplido y creamos gente buena, gente honesta, gente que hemos estado trabajando y ahí estamos, leales a un partido que nos dio mucho a muchos y que bueno, pues ya se fueron ahorita, están en otra ciudad, en otros partidos, algunos andan contendiendo, pero yo creo que los leales, los que les debemos agradecimiento, ahí nos quedamos y bueno, con eso estamos tratando de convencer a la ciudadano. Y ya digo, en mi caso, pues mi trayectoria creo que me avala como una persona honesta, trabajadora y de mucho compromiso. Oiga Vicky, ¿alguna otra propuesta que a usted le gustaría presentar en el Congreso en caso de poder ganar la elección? Mire, pues lo que tenga que ver con la mujer, en mi condición de mujer, estoy muy preocupada por la violencia que se ha ejercido últimamente hasta muchas muertes, así que no era tan cómodo. No deben de ser el común, no debemos de verlo como algo cotidiano, pues queremos llevar nuestra voz al Congreso para que se realicen acciones pendientes precisamente a bajar esos índices. La ley ya está, la ley de equidad de género, que trae muchísimos beneficios a las mujeres, pero en la práctica no vemos que se esté realizando. Traemos por ahí también una propuesta que en mi opinión es muy buena, que es impulsar la ley de la lactancia exclusiva, que ahí solamente la tiene en dos estados, y que tiene mucho que ver con el crecimiento de los niños saludables, que crezcan sanos, la relación tan estrecha que se da con la madre, y bueno, pues tienen que reflejarse de alguna manera en fortalecer los valores de las familias, de la sociedad. Y estamos afinando muy bien eso para poderlo llevar al Congreso. Nada más si puede mencionarnos el nombre de su suplente y dónde se estarán presentando en esta semana. Sí, mire, mi suplente es una jovencita muy inquieta, muy preparada también, y con mucha iniciativa. Se llama Ingrid Ortiz, y esta semana pues estaremos en territorio, toda la tarde estamos visitando las escuelas. No podemos entrar, pero bueno, lo más cercano a la escuela para poder llegar a los padres de los niños, que también esa es una de mis prioridades, la educación como maestra. Creo que hay muchas cosas que podemos, muchos beneficios que podemos buscar para las escuelas, para los estudiantes, y estaremos visitando pues la mayor parte del territorio. La verdad que le digo que es muy intensa la actividad que estamos teniendo. Hoy estaremos en dos colonias, mañana en tres, y así todos los días tenemos ya programada hasta que se acabe la campaña, muchísima actividad. ¿Algo que desee comentar, agregar a nuestro auditorio? Sí, pues les agradezco mucho su atención y sí les hago un llamado a que no permitan que se les presione. Ahorita nos hemos enfrentado y lo hemos visto en los recorridos. Es una, les digo, una elección de Estado porque la verdad que hay muchísimos recursos, demasiados recursos, personal que trabaja para el gobierno que está haciendo campaña por una de las candidatas y están presionando de alguna manera a la gente para que les den su voto. Entonces sí les pedimos, claro, están condicionando. Los programas sociales no se pueden detener, pero no se pueden condicionar y es lo que se está haciendo. Se está condicionando el voto para, digo, el programa para, a cambio de un voto, sí le decimos a la gente pues que tomen todo lo que les den, pero que razonen muy bien su voto porque la verdad que Reynosa merece un cambio. Los reinocenses merecemos un cambio. Que no se deje engañar a la gente. Maestra, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Hora Cero Play. Y bueno, pues ustedes la escucharon. Es Vicky Ibarra, la candidata del Partido Revolucionario Institucional por el cuarto distrito. Para que usted la conozca, le agradecemos por su compañía.